blablabla мас stops q pase el siguiente si si me he portado muy bien este año he sido muy bueno estoy denominado sí claro denominado de origen ¿no? yo its bien bibiwidth farm en cómo me miraba Siempre tan atento Ay, musiquita mía, decía Oh, y un día me fue a coger y le pinté Yo, 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 yo Yo primero, yo primero Yo salgo primero, ¿vale? ¿Del huerto o del vídeo? Oh, sí, 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 sí Yo, 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 yo No es por vacilar, pero Nosotros llevamos tiempo delante de las cámaras De hecho, últimamente hemos estado ideando varias propuestas artísticas Ay, cariño, no eran tres Son cinco Llevaba cinco cacagutinos Oh, alabado seas Bibi, farm Arañas rojas, pulgones verdes Hormigas negras Pestaca de ortigas, un buen trago y las mando a la mierda ¿Qué? ¿No querías Halloween? Pues toma Halloween El público ha decidido que la verdura que debe abandonar la huelga es el tomatito No, 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 no No, salir no No quiero hacer ¿Qué ha hecho? ¡Eh, Castín! ¡Ve la vuelta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!